Volador Junior, soberbio y sobre todo bien merecido, desprecia a Mystico. Andrade manda contundente mensaje a México después de haber estado de manera exitosa. Rush el Toro Blanco dice que el ídolo es su hermano. Sam Adonis agradece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Joaquín Wild se vuelve loco y vuela en NXT New Year's Evil. De esto vamos a estar hablando en este momento porque tenemos que actualizar definitivamente todo el caso de Andrade. Donde podría llegar, en qué empresa y sobre todo Lorke en su órbita a pesar de que él ya no esté en México. Se está comentando en este preciso momento. Arrancaremos con el tema del evento de NXT. Donde la WWE sabiendo todo el movimiento que existe en redes sociales. Se atrevió a jugar y lo hizo de manera efectiva. En lo que fue el evento del día de ayer. Dragon Lee no se pudo presentar por problemas de visa. En su lugar llegó nada más y nadie menos que Carlito. Ese lugar para muchos era el que Andrade iba a ocupar. A pesar de que se dijo que era un miembro de lo que es la LWO. Y a pesar de esto muchos esperaban que Andrade ocupara ese lugar. No fue así. Llegó Carlito. Y de eso hablaremos un poco más adelante. Todavía en la misma velada. Shawn Michaels colocó este mensaje. En donde jugaba con que un ex campeón de NXT se había contactado con él. Para poder estar presente. Una vez que incluso esta lucha ya se había desarrollado. Donde Carlito fue la sorpresa. Y no fue Andrade. Aunque muchos esperaban que si fuese él. Fue nada más y nada menos que Kevin Owens. Y con eso se cayó. Algo que sin duda la gente esperaba. Si tú te vas a los hilos de Twitter. Si tú te vas a las redes sociales. Ya la expectativa con Andrade está muy alta. La gente verdaderamente lo quiere ver. Y esto es sorprendente. Cuando va a llegar realmente no lo sabemos. Lo que es un hecho es que en backstage se sigue esperando la llegada de el ídolo. Sabemos que en SmackDown el día de mañana existe una probabilidad. Pero para este punto ya muchos desean verlo en el Royal Rumble como una sorpresa. Y como yo te lo dije ayer. No es necesario que descartes el regreso de Andrade a lo que es esta compañía. Prácticamente es un hecho. Y aunque también se debe de mencionar que algunos ya lo están colocando como gran sorpresa en el Wrestle Kingdom. De New Japan Pro Wrestling. Definitivamente lo que es la estadística lo coloca con WWE. Ahora bien. ¿Cómo esquivaron esa bala de las críticas? Como digo. Es una expectativa que el propio consumidor de wrestling se está poniendo. Joaquin Wild hizo algo sorprendente. Que es un spot que pasará a la historia. Y que incluso está llegando a alcances inimaginables. Fuera del wrestling. Y que probablemente tú ya hayas visto este tema. Y es que él hizo esta hazaña monumental. Volando por todos los metros que tú te quieras imaginar. Impactando sobre sus oponentes. Haciendo esto que el evento de NXT que abría el 2024. Fuera recordado por esto. Entre otros acontecimientos que aportaron a la historia de dicha marca. Pero Joaquin Wild se está llevando los aplausos por este spot. Que sin duda será uno que a ti y a mí nos va a gustar durante mucho tiempo. Con esto que estás viendo. Prácticamente se desvió la atención con respecto a que muchos querían ver a Andrade en NXT. En ese espacio que Dragon Lee había alejado. Y bueno. Con eso también tenemos que entender. Que si Joaquin Wild incluso la LWO en ese sector de NXT. Comienza a tener un poco más de proyección. Será por todo este impacto que generó ese pequeño spot. Pequeño pero impactante. Una vez que tú lo viste. ¿Qué opinas de el desempeño de la LWO? Específicamente del mexicano Cruz del Toro. Y de lo que es Joaquin Wild. Que ya tienen ambos un tiempo considerable. Y aunque en este momento sí que se les dio un foco. Verdaderamente se esperaba que tuvieran este tipo de oportunidades. ¿Cómo viste lo que hizo este luchador? ¿Te pareció descabellado? ¿Crees que esto no es lucha? Y verdaderamente es wrestling puro. ¿Cómo ves que la WWE tajantemente haya jugado con el tema de un factor sorpresa? Cuando sabían que todos esperaban a Andrade. Y en primera instancia colocaron a Carlito. Y después colocaron a Kevin Owens en la misma noche. Por otra parte. Vámonos a hablar justamente de Andrade. Y es que ayer se estaba hablando de este luchador. Ya arribando a lo que es WWE NXT. Porque lanzó este contundente mensaje. Donde dio las gracias. Y definitivamente Andrade. Con esto estaría cerrando un ciclo. De manera favorable. Como todo un caballero. Nada de polémicas. Nada de dimes y diretes. Aunque el aspecto de que él. Prácticamente ya no quería estar con All Elite Wrestling. Y no se pudo llevar a un buen acuerdo. Pero definitivamente una vez que dio las gracias de esta manera. Él cerró el ciclo de manera oportuna. Y todos están hablando de el buen accionar de Andrade el ídolo. Una vez lanzó este mensaje. Pero definitivamente una vez lo hizo. Fue suficientemente esto. Importante. Para que la gente lo siguiera esperando en NXT. Si desgraciadamente para este punto no fue así. Pero como dije. Andrade tiene otros espacios. Donde podría estar llegando a la WWE. Otro luchador que también tuvo algo que decirle a Andrade. Fue su hermano de sangre. Como propiamente él se estuvo autonombrando. Me estoy refiriendo al caso de Rush el Toro Blanco. Donde con este mensaje también le da las gracias a Andrade. Y dice que siguen siendo hermanos. Este aspecto tal vez y probablemente se toque. Porque muchos nos quedamos con las ganas de ver a Rush y Andrade. Haciendo equipo en All Elite Wrestling de manera formal. Y vamos a ver que depara a la facción ingobernable. Por lo pronto. Lo que se comenta en este momento. Es que Rush lanzó este contundente mensaje Andrade. Y bueno ya vimos como todos están cerrando ciclos. Andrade lanzó este contundente mensaje. Donde da las gracias también. Por lo que fue su pequeño paso en México. Donde con cinco fechas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Él estuvo definitivamente reventando la expectativa y la emoción. De todo consumidor serio y estable. Aquí dio las gracias a todos los que hicieron posible. Que fuera un éxito este regreso a México. Una vez lo hizo en su casa. Y bueno Andrade definitivamente dejó cosas pendientes. Que no sabemos si va a poder retomar. Tanto con Atlantis. Con el propio místico. Hasta una revancha contra Volador Junior. Pero bueno para este momento. Lo único que tenemos que decir. Es que todos están viendo de muy buena manera. En el aspecto deportivo Andrade el ídolo. Sam Adonis tuvo la oportunidad de agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre. Una vez que en Twitter. Un usuario le mencionara. Que él estaba donde estaba por triple A. Y que su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo había limitado de alguna manera. A lo que propiamente Sam Adonis tuvo que decir. Que él está agradecido. Por todo lo que le dio el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero en su momento agradeció a Ultimo Guerrero. Y a lo que fue Shocker. Todas sus enseñanzas las sigue aplicando. Tú como ves que a estas alturas. Y trabajando por fechas con triple A. Sam Adonis se dé el espacio. De agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre. Por otra parte. Vámonos a hablar en este momento. De la soberbia. Con la que Volador Junior. Estuvo respondiendo. Un pequeño espacio de preguntas. Y respuestas. Después de un combate. Y donde. Él dijo. Que todo aquel fanático. Que no es del Consejo Mundial de Lucha Libre. Critica. Lo que es el concepto de. Los depredadores. Y que no saben de lucha. Solamente saben criticar. Por no respaldar el concepto. Ya que bueno. Todos los depredadores. Han tenido logros importantes. Y propiamente. Volador Junior. Todavía tiene cosas que aportar. A lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. En lo que es. Su carrera como luchador. Esto lo dice. Porque aparentemente. Hubo gente que estuvo criticando. La lucha de él contra Andrade. En el viernes espectacular. Del 29 de diciembre. Honestamente. Yo no me topé. Con ningún comentario negativo. Pero si él hizo referencia a esto. Quizá. Y probablemente. Así fue. En este momento. Volador Junior. Es uno de los luchadores. Más comentados. De la afición. En general. De la lucha libre mexicana. Obtuvo la cabellera. De Rocky Romero. Después de una excelente rivalidad. Donde hubo historia. Obtuvo lo que fue. La cabellera de Ángel de Oro. Que eso fue. Un poco más clásico. Un poco más. Al estilo del Consejo Mundial. De lucha libre. Pero aún así. Fue una rivalidad. Que la gente aceptó. Y en este momento. Una vez. Recibió a Andrade. Y lo hizo de la manera. Y lo hizo en la manera. Que todos vimos. Y obtuvo una victoria. De manera limpia. Después de llegar. Después de llegar. De Londres. Donde también. Obtuvo una victoria. Que estuvo revolucionando. Y estuvo reventando. Las redes sociales. En el extranjero. Volador Junior. En este momento. Tuvo un 2023. Muy favorable. Y un 2024. Que ya lo tiene. En este pedestal. Que él seguirá construyendo. Seguirá a Japón. Con una parte. De los depredadores. Y bueno. Otra de las cosas. Que tuvo que decir. Volador Junior. Fue hacia Místico. Donde un reto. Por el título histórico. Que tiene el príncipe. De plata y oro. El seminarista. De los ojos blancos. Esto es. Lo que será. Una rivalidad. Express. De cara. A que Volador Junior. Parta a Japón. Para que la gente. Este al pendiente. De los viernes espectaculares. Y sobre todo. No pierda. Esta adrenalina. Que siente. Por Volador Junior. Sé que sus declaraciones. Fueron muy contundentes. Fueron soberbias. Pero fueron. Declaraciones. Bien merecidas. Porque él. Ha estado trabajando. Por todo. Lo que logró. En este 2023. Y todo mundo. No le pierde la pista. A Volador Junior. Despreció. La máscara. De Místico. Dijo. Que esa máscara. No le interesa. Porque él es un luchador. Que nunca ha salido. Del consejo mundial. De lucha libre. Estas declaraciones. Ya las he hecho. En anteriores ocasiones. No solamente con Místico. Sino con otros elementos. Y él. Ha sido fiel. Al consejo mundial. De lucha libre. Por eso. Es que ese trapo. No le interesa. Aunque sabemos. Que es una de las máscaras. Más importantes. Del pancracio. Y es el último boom. De la lucha libre mexicana. En este momento. La postura. De Volador Junior. Es la que tú escuchaste. Aunque después. Mencionó. Que si le gustaría. Tener esta rivalidad. Porque ya tiene tiempo. Que no se ha visto. Un encuentro de apuestas. Entre cabellera. Y máscara. Con peso. Hay que destacar. Que con lo que se quedó. La gente. Fueron con las primeras palabras. Donde Volador Junior. Tiene el derecho. Porque definitivamente. Está en este momento. En el gusto. De todos. Una vez que hablamos. De todo esto. Yo te quiero preguntar. A ti. Que opinas. De las declaraciones. De Volador Junior. Bien merecidas. Crees que perdió el piso. Crees que se excedió. O todo lo contrario a esto. Crees que son perfectas. Por todo lo que ha logrado. Y lo que estará por lograr. En el 2024. Se libre de dejar tus comentarios. Aquí. En la parte de abajo. Se despide de esta manera. Tu amigo Willopon Hardy. Del canal de YouTube. Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete. Comparte. Y deja tu poderoso like. En este video. Activa la campanita. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. Una vez se suba. Nuevo contenido. Viva la lucha. Es un nuevo proyecto. Que también es propiedad. De tu servidor. Y está en esta plataforma. Me despido de ti. Mandándote un gran abrazo. Del tamaño de Super Porky. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.